No es un secreto para nadie que soy un experto en cabello largo ya que llevo 8 años experimentando con mi cabello de diferentes largos, de diferentes estilos, diferentes cortes. Por eso te compartiré mis consejos, mis secretos que yo he utilizado durante todos estos años para que tú también tengas tu cabello largo, sano, fuerte y bien bonito. Mi secreto número uno y mi consejo también muy importante es el shampoo que estás utilizando. Se los he dicho en todos mis videos del cuidado del cabello donde el shampoo es la clave más importante cuando se trata del cuidado de nuestro cabello y más si lo queremos tener largo. Un shampoo que nos ayude a fortalecerlo es muy importante durante el crecimiento de él para que no se nos caiga y también logre acelerar un poco más el proceso de crecimiento del cabello. Y para nadie tampoco es un secreto que el shampoo que yo llevo utilizando por dos años ya es el shampoo de El Muchachón. Porque está hecho a base de ingredientes naturales que no dañan tu cabello y ayuda a crecer mi cabello mucho mejor. Y es el shampoo que tú deberías de estar utilizando si quieres ayudar a que tu cabello crezca mucho más fuerte, más sano y con un brillo y una suavidad increíble. Puedes conseguir el shampoo El Muchachón en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Mi secreto número dos es que he utilizado tónico capilar. Sin duda alguna uno de los secretos mejor guardados que he utilizado. Si alguien me hubiera dicho que utilizar un tónico capilar iba a hacer crecer mi cabello mucho más, lo hubiera utilizado desde hace mucho tiempo. Un tónico capilar para fortalecer tu cabello es lo mejor que puedes estar utilizando. Sin importar si tienes el cabello largo o cabello corto, el tónico capilar es una maravilla. Así que lo debes de estar utilizando e incorporar en tu rutina del cuero del cabello. Incluso si no te estás dejando crecer el cabello, debes de utilizarlo porque te puede ayudar mucho a fortalecer tu cabello para que no se te caiga y lo mantengas en tu cabeza. Y es que el tónico capilar de verdad ayudará mucho a fortalecer tu cabello y a estimular el crecimiento del mismo. Ya que lo aplicas después de bañarte cuando tus poros del cuero cabelludo aún se encuentran abiertos y puede absorberse mucho mejor. Y ese tónico capilar lo tendrás en tu cuero cabelludo por todo el día o por varias horas, donde estará trabajando y haciendo efectivo todos sus ingredientes. Y créanme que cuando les he dicho que este es mi secreto de los últimos meses para tener mi cabello así de largo, es la verdad. Y es que llevo un año formulando un tónico capilar para mi marca El Muchachón. Y ya está listo para que ustedes lo puedan obtener y disfrutar y comenzar a cuidar aún más su cabello y fortalecerlo mucho más. Y lo podrás conseguir en www.elmuchachón.com.mx Mi tercer secreto es que debes de dormir más o yo duermo más ahora también. Si eres de los que solamente duermen 5 horas diarias, no esperes que tu cabello crezca rápido. Durante el sueño y el descanso es cuando nuestro cuerpo se recupera y las células se regeneran. Si le damos poco tiempo a nuestro cuerpo para descansar, entonces no le estamos dando el suficiente tiempo para regenerarse. Descansa 7 horas. Lo que se aconseja son 8 horas, pero por lo menos mínimo, mínimo debes de dormir 7 horas para que podamos medio descansar. Así que comienza a tener una rutina donde te duermas temprano para mejorar tus horas de sueño. Y vas a ver cómo tu cabello incluso comenzará a cambiar donde va a tener más brillo, más fuerza. No se te va a caer tanto y comenzarás a ver cambios en su crecimiento. Cuatro, relájate. El estrés puede estar causando un atrasamiento en el proceso de crecimiento de tu cabello. Esto quiere decir que no te está creciendo tu cabello y por lo tanto puede ser que incluso se te esté cayendo el cabello. Porque el estrés es una de las causas por las cuales puedes estar perdiendo cabello o incluso quedarte calvo. Date unos masajes capilares durante el transcurso de tu día o incluso cuando te sientas estresado en tu día, regálate unos 5 minutos para relajarte, masajearte y disfrutar. Punto número 5 es que no debes de estresarte por el largo de tu cabello. Yo sé que cuando iniciamos a dejar crecer nuestro cabello, lo queremos tener inmediatamente largo. La realidad es que tardarás algunos meses en tener ese largo que tanto deseas. Y si siempre estás midiendo tu cabello y estás al pendiente cuánto ha crecido, terminarás por estresarte, desesperarte e incluso vas a terminar cortándolo y rendirte en tu proceso de crecimiento. Deja que tu cabello siga su ciclo natural del crecimiento y vas a ver cómo pronto vas a tener tu cabello tan largo como siempre lo deseas. Yo de un tiempo para acá dejé de prestarle atención al largo de mi cabello. Y cuando menos me di cuenta, ya lo tenía largo. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido para que así tú sepas cuáles han sido mis secretos que yo he utilizado para dejar crecer mi cabello y tenerlo así de largo. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y TikTok donde por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir. Y si se trata de ayudar y servir para que tu cabello se vea mucho mejor, ya sabes que también la marca El Muchachón tiene un shampoo y un acondicionador que te van a ayudar a que tu cabello se vea increíble. Y ahora sí comiences a cuidar tu cabello para que esté más fuerte, más largo, que no se te caiga increíble. Recuerda suscribirte muchachón porque sé que se te está olvidando, estás viendo estos videos pero no estás suscrito, así que ve y pícale en este momento. Y no olvides darle like a este video si es que te gustaron estos consejos y secretos de cómo es que yo he tenido mi cabello así de largo. Y déjame acá abajo en los comentarios qué otros secretos tú conoces y has estado aplicando para tener tu cabello como lo tienes ahora. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.